La historia guaraní 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 nano La historia guaraní ¡Ay, surupe, amambe, ubala y historia y tristeja! ¡Añay, tepe, doy, menba, un mi siete va por juez! ¡Oguerú, ay, fue la guerra, aupete veo que ya! ¡Ya fue antes, fue jaredo, ya hecha, o mi pipa! ¡Camenazo que hubo caro! ¡Ozapuca y pao de hoje!